Hola amigas y amigos, soy Danny45 y esto es American Truck Simulator. Hoy vamos a trabajar con esta preciosura del carrocero Buscar. El modelo es el Vista Bus DD, 8x2, 15M, 15M por los 15 metros que mide la criaturita. Vamos a llevar al seleccionado Charrúa que juega más tarde con Ecuador en Ecuador. Lo vamos a llevar desde la concentración hasta el hotel. Muy lindo bus. Motor Mercedes Benz. Una posición de manejo bastante abajo. La unibus tiene unos 410 caballos. Bastante freno motor como se ve. Bastante. Hace un ruido raro al pasar los cambios. 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 Es un viaje sumamente corto. Obviamente hacen la concentración bastante cerca del hotel. Este es un ómnibus que Por alguna razón no tiene bocina No toca la bocina Muy silencioso Muy lindo ómnibus, lindos colores también Oh my god, cámara GTA, no ves nada Classic Clásica cámara GTA Gracias, gracias cámara GTA Nos vamos derecho a la tele Super, super silencioso Y claro, teniendo el motor atrás Oh shit, ok man No hay drama por la luz roja Acá no pasa nada Vamos llegando al hotel No hay drama por la luz roja 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 Esta es una zona de grandes hoteles Sonido a la luz roja Vamos a girar Vamos a girar de vivo acá Bien de vivo Y dejamos a la celeste del alma Justo en la entrada del hotel En la puerta del hotel Un viaje super corto Como les dije Con el Vistabus TD 8x2 15M Muy lindo ovnio Hoy un video sumamente corto Igual espero que les haya gustado Les haya gustado el Vistabus Les digo hasta la próxima Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense